El hoy Alfaro Delgado nació en Montecristi Manaví el 25 de junio de 1842. Fue presidente de la república en dos ocasiones. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular, siempre fue por medio de golpe de estado dado por los revolucionarios. Alfaro inició su lucha contra los conservadores católicos desde 1860. El 5 de junio de 1895 se da inicio a la revolución liberal liderada por Alfaro, que fue un proceso de transformación política del Ecuador, derrotando a los gobiernos sucesores a García Moreno e imponiendo los gobiernos liberales. Alfaro ocupó la presidencia ecuatoriana desde el 17 de enero de 1897 hasta el 31 de agosto de 1901, periodo conocido como el primer alfarismo en el cual se priorizó la construcción del ferrocarril que uniría Quito y Guayaquil. El segundo alfarismo inició en 1906 y concluyó el 11 de agosto de 1911 con la renuncia de Alfaro a la presidencia. La obra de Alfaro, conocido como el viejo luchador, es una de las más notables de los gobernantes del Ecuador, tanto por las transformaciones ideológicas que logró como por las obras que realizó. La construcción del ferrocarril que unió la sierra con la costa. Construcción del Colegio Mejía. La Escuela de Bellas Artes. Fundó el Colegio de Capacitación para Militares, actualmente conocido como Colegio Militar Eloy Alfaro. El Colegio Manuela Cañizares. Colegio Juan Montalvo. Escuelas para indígenas. Escuelas nocturnas. Organizó el ejército ecuatoriano. Reorganizó el Conservatorio Nacional de Música. Decretó el derecho al voto para la mujer ecuatoriana. Impulsó la incorporación de la mujer a la institución pública. Justicia para los indígenas. Separó la Iglesia Católica del Estado. Considerado por unos paladín de las libertades e instaurador de la democracia, y para otros la encarnación del despotismo político, Alfaro fue un patriota, un humanista, un hombre visionario con gran lealtad a sus ideales y principios. Alfaro es una de las más fuertes personalidades que han guiado al Ecuador. ¡Gracias!